Mamá Pola, lindísima Mamá Pola, serás siempre mi alma, tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que amada la flor, la luz del día. Mamá Pola, lindísima Mamá Pola, no seas tan ingrata y amame. Mamá Pola, mamá Pola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Mamá Pola, lindísima Mamá Pola, no seas tan ingrata y amame. Mamá Pola, mamá Pola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola?